Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecutive, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y una vez más volvemos a la costa atlántica argentina, a donde nos trasladamos a bordo de una pickup Volkswagen Amaro, cedida por Volkswagen Spas, a la concesionaria de mayores ventas de la marca alemana en nuestro mercado. Y nos vamos una vez más al Summer Car Show, este auténtico salón del automóvil creado por Stellantis con todas sus marcas. Allí estuvimos precisamente con Gonzalo Casina, que es el director de DS Automóviles en nuestro país. Él nos habla sobre la actualidad de la marca francesa y, por supuesto, las novedades que tiene previsto para el 2024. Sí, el balance que nosotros hacemos del 2023, nuevamente la marca nos permite hacer un balance altamente positivo en todo lo que hace al negocio de ese automóvil en el mercado premium, porque no solo la cantidad de autos que vendemos, sino los lanzamientos que hicimos, sino el relacionamiento con nuestros clientes que tenemos y las novedades justamente ese relacionamiento con clientes que tenemos. Primero, empezamos el año, allá por marzo, abril, lanzamos el nuevo DS7. Todo un desafío para la marca y realmente un desafío que cumplimos y sobrepasamos mucho. Después, en el mes de agosto, julio-agosto, lanzamos el nuevo DS3. Nos fue muy bien también y, para agregar lo que tiene que ver con nuestros modelos, tuvimos el año completo con el DS4, que terminó performando en el segundo puesto en el ranking de venta del 2023. Cumplimos el objetivo de volumen que teníamos y seguimos nuestro programa Only You con nuestros clientes y los sorprendimos especialmente con ese programa que es del VIP al avión que implementamos con el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Fue realmente impresionante. Impresionante porque cuando vos haces algo que el cliente no espera y aparte sos el único que lo hace, vale doble. Así que realmente fue una cosa que a nosotros no nos sorprendió y nos llenó de satisfacción, por otro lado, de poder cumplir con las expectativas que tiene un cliente de DS Automóviles y que tiene un cliente del Mercado Primo. Mirá, fue un mercado muy competitivo, tal cual voy a decir, y terminamos muy bien con una participación de mercado de acuerdo a lo que nosotros habíamos pensado, sosteniendo nuestros tres modelos en el top 10 de comercialización, con muy buenos resultados en lo que es la calidad de la marca, en la atención hacia los clientes en venta, post-venta. Te diría que una foto para poner en un cuadrito por tercer año consecutivo. Te puedo decir, aprovechando el 2024, que vamos a lanzar un auto que hoy estamos mostrando acá, en el mes de julio, que es el nuevo DS7 Itens, que nos faltaba para completar la gama. Mirá, es un producto con respecto a la tecnología, la misma que veníamos teniendo en el DS7 anterior, con dos motores eléctricos, es un auto híbrido, enchufable, lo que permite andar a nafta o andar con un motor 100% eléctrico, tracción 4x4, con una potencia total de 300 caballos, cuando los dos motores se combinan con la misma tecnología que nos acostumbra el DS7 respecto a la asistencia a la conducción, al confort interior, al detalle en los diseños que tiene en todo lo que es el interior y el exterior del auto, nueva tecnología de luces LED. Nueva, digo, para este DS7 Itens, que en realidad ya la presentamos con la versión que lanzamos en el mes de marzo. Mirá, nosotros somos siempre muy positivos y nosotros somos muy firmes en la planificación que tenemos respecto a los modelos que vamos a lanzar, respecto a cómo gestionan los concesionarios en negocio, así que te diría que somos muy, muy positivos y con una expectativa muy buena de lo que va a pasar este año. Los DS7 realmente yo los aplaudo año tras año cuando cerramos y hacemos la reunión, realmente ellos tienen un compromiso y un entendimiento de la marca que no me deja sorprender y realmente yo los aplaudo mucho en su gestión desde la venta y la posguería. Para el 2024, ¿qué le deparará a los clientes de DS7? Mirá, les va a deparar seguir el camino que venimos haciendo siempre. Tenemos una obligación y un compromiso con nuestros clientes bajo el programa Only You de cumplir con lo que ellos pretenden, con sus expectativas, pero también así todo lo que tiene que ver con la posventa. La posventa es muy, muy importante en una marca como esta y nosotros realmente queremos continuar en las estrategias y en el cumplimiento de atención a nuestros clientes.